Música Música Ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero Quiero volver de mi mente Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Eres parte de mi vida, me he borrado en mi corazón Te di toda mi riqueza y me empacaste con dolor Por tu pena, por el sangre, tu sentimiento en tu corazón Y ahora vivo el sujeto, como he sufrido yo Fuera de mí, ya no quiero Quiero tu querer de mi mente Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero Quiero volver de mi mente Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Después de un largo tiempo, quieres de nuevo mi caricia Vives en el pasado, y estás fuera de mi vida No quiero tus labios, porque no nos lo han besado El amor que tenía, tu tristeza me ha olvidado Fuera de mí, ya no quiero Fuera de mí, ya no quiero Quiero tu querer de mi mente Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero Pero tu querer de mi mente Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero Quiero tu querer de mi mente Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Me he borrado, ya no quiero besar tus labios